Bueno, al final todos queremos jugar lo máximo posible, es cierto que al principio estaba participando más y desde el partido Málaga que entré ya jugué dos partidos titular y bueno, estuve cinco partidos sin jugar de inicio, pero bueno, ayer tuve la oportunidad de jugar y creo que estuve a buen nivel tanto defensiva como ofensivamente y yo creo que al final todo el mundo peleamos para estar en el once. Sí, yo creo que al final para la confianza del equipo y para seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, yo creo que teníamos que buscar esa estabilidad y ese equilibrio tanto defensivo como ofensivamente y yo creo que la victoria nos vino muy bien, pero bueno, ya estamos pensando en el Girona que va a ser un partido complicado. Bueno, yo creo que al final cuando estás en un vestuario tan joven, es cierto que algunos ya tenemos más experiencia en el mundo profesional y tal, pero bueno, yo creo que al final al cabo de las semanas y de los partidos y tal, pues al final es lo que te da más experiencia y yo creo que la estamos mejorando cada semana, yo creo que se está viendo un equilibrio semana tras semana, es cierto que el otro día contra el Eibar pues tienes ahí, pero yo creo que ayer el equipo fue muy sólido y fue muy maduro y es lo que estamos intentando mejorar cada día. Bueno, yo creo que estamos trabajando mucho el balón tras pérdida, cuando perdemos intentar ir para adelante, pues al final somos un equipo joven y todos somos muy dinámicos y si mantenemos un nivel alto de tanto con balón como sin balón, pues al final yo creo que también se nota y estamos mejorando eso, intentar tener un equilibrio y no irnos todos locos para arriba que luego no nos pillen tantas contras y tal y yo creo que ayer se vio reflejado eso en el campo. Bueno, yo creo que he visto ir al equipo bien, ayer es cierto que tuvimos descanso pero vinimos muchos a hacer recuperación y al final es eso, los compañeros que llevan menos tiempo pues se tienen que ir adaptando a esas cosas que para intentar recuperar lo antes posible y cada uno pues tiene que trabajar individualmente también para estar lo más fresco para el jueves y para el domingo y para el partido que sea. Sí, nosotros sabemos que al final ocasiones vamos a tener porque yo creo que desde atrás hasta arriba hay gente que es muy determinante y tenemos que trabajar el tema este que se vio ayer, que al final tenemos que ser más sólidos y yo creo que a raíz de ahí vienen muchos partidos encajando muchos goles, pues lo primero es que intentar que tener portería cero porque sabemos que vamos a tener alguna cada partido. Sí, al final sabemos el objetivo que hay pero es cierto que al final no podemos estar mirando siempre abajo, tenemos que ser optimistas y tener ganas de mirar siempre arriba porque si no para qué sirve y es lo que estamos intentando, buscar ese equilibrio porque sabemos que arriba vamos a tener ocasiones. Yo al final estoy tranquilo porque sé que estoy haciendo trabajo y estoy intentando hacer todo lo que me piden y a raíz de ahí pues bueno es importante que el equipo gane más fuera de casa sin que te marquen y yo creo es importante y tenemos confianza y ya estamos preparando el partido del jueves. Sí, bueno al final los que tenemos más experiencia en el mundo profesional sabemos que hay más en segunda que es muy complicado que cualquiera te gana y con cualquiera pierdes y pero bueno que nosotros vamos sabemos que viene en el Girona que por mucho que esté la dinámica que esté ahora sabemos el equipo que es y los jugadores que tiene y sabemos que va a ser un partido muy complicado pero vamos a ir con nuestras armas a intentar ganar como a todos los partidos. Bueno, no sé, al final es fútbol yo que sé, no solo nos pasa a nosotros, es cierto que al final no es excusa pero siendo más jóvenes y teniendo menos experiencia en esas cosas pues a veces te puedes adaptar menos en esos partidos pero al final el Girona yo creo que no le puedes decir que es la parte de abajo por la plantilla que tiene pero está claro que al final llevamos 10 partidos y segunda muy complicado pero bueno el Girona es el Girona y en segunda pues es un equipo grande cada año pero bueno intentaremos pues ganar como a todos, eso no tenemos miedo a nada. No, yo creo que, a ver, he jugado dos o tres veces contra Michel y yo creo que al final es un entrenador por lo que me han comentado también compañeros que han jugado conmigo que es un entrenador que le gusta tener el balón, salir de atrás y le gusta ser protagonista entonces yo creo que será un partido de tú a tú porque nosotros no nos encerramos, muchas veces pues hay equipos que te pueden encerrar por la dinámica del Ibiza y es normal que a veces pues te ataques más pero al final nosotros intentamos siempre tener el balón y el Girona yo creo que va a querer ser también protagonista y llevarse los tres puntos. Bueno, al final cuando estás en una dinámica así es normal que algo de nervio puedes tener y más si es un equipo que está hecho para cada año intentar subir a primera pero al final tienen mucha experiencia y tienen jugadores que han pasado por muchas épocas de su carrera y eso también lo van a saber manejar bien. Entonces, pues bueno, cada uno tendrá sus armas e intentará el partido como pueda.